Música Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de nuestro Pan Cotidiano. Un momento oportuno para encontrarnos con nuestro Padre Celestial. Para escuchar su voz a través de su bendita palabra. Querido Padre, en este momento, Señor, nos ponemos en tus manos de amor. Permite que el Espíritu Santo que iluminó a los profetas pueda también iluminar nuestra mente. Oh Padre querido, abrázanos con ternura. Quédate en nuestra mente, quédate en nuestro corazón. En el nombre poderoso de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Hoy te presento, cultivar la tierra es hacer el servicio de Dios. Y aquí que esta vid junto a muchas aguas fue plantada. Para que hiciese ramas y diese fruto y para que fuese vid robusta. Ezequiel 17, 7 y 8. El sistema del diezmo fue instituido por el Señor como el mejor medio posible para ayudar al pueblo a llevar a cabo los principios de la ley. Si esa ley era obedecida, el pueblo se le confiaría, al pueblo se le confiaría la viña entera, toda la tierra. Los seres humanos debían cooperar con Dios en la restauración de la salud de la tierra enferma para que pudiera resultar en alabanza y gloria para el nombre divino. Y así como la tierra que poseían, si era cuidada con habilidad y fervor produciría sus tesoros, así también su corazón, si era regido por Dios, reflejaría el carácter de Dios. En las leyes que Dios dio para el cultivo del suelo, estaba dando al pueblo la oportunidad de vencer su egoísmo y tener inclinación por las cosas celestiales. Canaán sería como el Edén si obedecían la palabra del Señor. Mediante ellos el Señor tenía el propósito de enseñar a todas las naciones del mundo cómo cultivar el suelo, para que diera frutos sanos y libres de enfermedad. La tierra es la viña del Señor, ya de ser tratada de acuerdo con su plan. Los que cultivaban el suelo habían de comprender que estaban haciendo el servicio de Dios. Estaban tan ciertamente en su destino y lugar como lo estaban los hombres nombrados para ministrar en el sacerdocio y en la obra relacionada con el tabernáculo. Dios dijo al pueblo que los levitas eran una dádiva para ellos y no importa cuál fuera su oficio, habían de ayudar a sostenerlos. Por su desobediencia a Dios, Adán y Eva habían perdido el Edén y debido a su pecado, toda la tierra quedó maldita. Pero si el pueblo de Dios seguía su instrucción, su tierra había de ser restaurada la fertilidad y la belleza. Dios mismo les dio instrucciones en cuanto a la forma de cultivar el suelo y ellos habían de cooperar con él en su restauración. De modo que toda la tierra, bajo el dominio de Dios, llegaría a ser una lección objetiva de verdad espiritual. Así como en obediencia a las leyes naturales de Dios, la tierra había de producir sus tesoros. Así, en obediencia a sus leyes morales, en el corazón, la gente había de reflejar los atributos del carácter de Dios. Aún los paganos reconocerían la superioridad de los que servían y adoraban al Dios viviente. Palabras de vida del Gran Maestro. Página 231 y Página 232. Querido Padre, gracias por toda esta verdad, por toda esta enseñanza, oh Padre eterno, que tú nos brindas. Por favor, Padre eterno, toma nuestras vidas, toma nuestros corazones y enséñanos a ser tu voluntad. Ayúdanos a ubicarnos en nuestra función, pero a todos, Señor, danos la oportunidad en nuestro espacio, en nuestro lugar de poder aprovechar y disfrutar el cultivo de la tierra. De alguna forma, Señor, muéstranos cómo hacerlo. Muchas gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tus bendiciones. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro amante salvador. Amén, amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro de ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima. Amén. 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 Amén.